Música Lo que brilla acá es la naturaleza, en lo que necesitamos inmobiliaria. Música Como conciliar el desarrollo con la protección de los ecosistemas que finalmente permiten ese desarrollo. Música Todo el borde costero es de una persona, de una familia. Entonces, ¿por qué va a ser dueño del patrimonio? Música Música